Pero que espectacular esta iniciativa, cantaré por siempre, ay se me erizan los glúteos, cantaré por siempre Yonce Meco, te la comiste papá, por favor Y los invito a que sean partícipes de este gran proyecto, una ayuda más por Venezuela No te lo puedo, una ayuda más por Venezuela, por favor Entregate todo, son esas letras que escribe el poeta, y los arreglos que toca la orquesta Y ese sabor que le traigo a mi gente, que eres mi que tienes, que eres mi que tienes Una ayuda más por Venezuela